Un manjar que todo regio que se respete ha probado, ya sea en el centro o por las de tu casa, son las tostadas de la Siberia. Y hoy las haremos, pero con unos leves cambios. Para bien, tú tranquilo. Para empezar, estos pechugones de pollo, que son como 2 kilos. Así como están, déjame ir dándoles una sazonada con sal kosher y una buena molida de pimienta negra por ambos lados, para que queden bien empanizadas. Así, se van ahora a una olla con aceite caliente, para sellarlas por ambos lados. Lo que quiero es que esa pelecita quede bien doradita y crujiente, y que además suelte suficiente de su grasita rica para el saborcito. Ahora sí, podemos arrojarle ahí dentro media cebolla blanca, lo mismo con esta cabeza de ajo completa sin partirla. Luego, unas cuantas ramitas de tomillo fresco, para terminar con una cucharada de pimientas gordas que anden por ahí. Ya solo le falta una buena bañada a todo, con suficiente agua hasta sobrecubrirlas y dejarla a fuego alto, en lo que van saliendo las impurezas en esta espumita que flota, para que se la retires. De ahí que ya está hirviendo, déjala a fuego bajito, en un rato volvemos. Mientras, algo que no falta para acompañar estas tostadas, son sus chilitos en vinagre. Que bien, puedes comprarla vieja y confiable latita, o puedes hacerlo desde cero. Chécate, solo ocupas unos 4 jalapeños cortados en cuartos, 2 zanahorias con cáscara en rodajitas, y media cebolla morada en sus familiares trozos. Así como están, van a sofreírse en aceite vegetal, pero a fuego muy lento, nada más para irlos como suavizando y haciendo que tomen brillo. De hecho, aprovecha y arrojales unas ramitas más de tomillo fresco, unas hojitas de laurel, una media cucharada de orégano seco y media cucharada de pimienta gorda. A todos dale una sazonada con sal kosher y sigue mezclándolos para que suelten sus aromas especiados y potentes. Ahí es cuando vas a agregar 2 tazas de agua purificada, de preferencia, y 2 tazas del vinagre de manzana. Con eso debe ser suficiente para que sepan vinagrosos, que vayan hirviendo a fuego lento por unos 10 minutitos hasta cocerlos y que estén bien suaves. Así, ve pasándolos a un frasco de vidrio, que lleven buena cantidad de cada verdura, y termina agregando líquido hasta cubrirlos. Ciérralos muy bien y déjalos en el refri reposar por mínimo un día. De ahí, entre más tiempo pasen, mejor sabor tendrán y más conservados estarán. Luego de una hora nadando en estas aguas tranquilamente, el pollito ya se desprende del hueso, que es lo que buscábamos. Entonces, ve retirándolo para deshebrarlo en trocitos bien finitos, con todo y su pellejito. Eso sí, el caldo no me lo tires, ya que si lo cuelas, te queda perfecto como consomé, solo es cosa de terminarlo de sazonar. De hecho, al pollito le haré lo mismo, arrojándolo en unos 4 cubitos de mantequilla derretidos, y sazonándolo con algo de ajun polvo, una pizca de sal y una molida de pimienta, además de unas hierbas secas. Esto es algo que no se hacen en las tostadas tradicionales, pero hará que te sepan mejor. Lo mismo con el guacamole, por eso su base, la empiezo molcajeteando las pulpas de 2 aguacates enteros, para luego agregarles unos 2 tomates guaje, con 2 chiles jalapeños y media cebolla morada, todos en cubitos. Ya nomás chorreale algo de aceite de oliva, exprimele el jugo de un limón y sazónalo con suficiente sal. Y ahora sí, para preparar la tostada, le voy a dar una embarrada con el guacamolito, luego lleva suficiente pollito deshebrado, con unas cucharadas de crema ácida y otra tostada culminando, para aventarle en un lado sus chiles en vinagre caseros. Solo falta buena música y el ambiente regio para complacerte con este tostadón.